Subimos de nivel, subimos de nivel Cero amigos nuevos porque no son verdaderos Dicen que son reales y se te viran por un cuero Hablan pilas de mierda y su cuenta está en cero Y si intentas desafinar se te llena de agujeros Cero amigos nuevos porque no son verdaderos Dicen que son reales y se te viran por un cuero Hablan pilas de mierda y su cuenta está en cero Y si intentas desafinar se te llena de agujeros La calle es pa' hombre, pa' eso está la acera Subimos de nivel de cuatro mil pa' la mesera Anda, vamos a pie, ahora compramos un Panamera Modelo de Revita y tu novia se acelera Los cueros todos mojan como si fuera gotera Nada más le digo un hola y en la cama ella me espera Pegando pila de temas me quieren to' la diquera Y yo puedo pa' lo mío porque sé que algo me espera Yo no le voy a bajar porque en esto está mi futuro Soy un moreno, es país y con ustedes yo me curo He hecho piles libres y nunca me miro entre un muro Y si intentas con mi coro te dejo en un mundo oscuro Yo si soy consciente, soy inteligente Tenemos el negocio y ustedes son mi cliente Aquí no me dan fuerza, no llamamos a los agentes Aquí el que se pase le dame un tiro en la frente Antes no sabía lo que iba a hacer Ahora todos los cueros me quieren tener No le hagas caso lo que dice aquel No dejes de ser tu dique para ser él Muchos amigos disfrazados de enemigos Cuando estás en la mala te dejan olvido Por eso no me junto con desconocidos Te hacen un alocoro porque yo quiero el sonido Así que vea como se hace, de cotorra tengo base Veo música con clase, con esto se nace Yo estoy en la mía, mujeres nuevas todos los días Aquí no se chotean ni gas, fuck la policía La calle te aprendía, mañana es otro día Carro, joya, apartamento y me cansé de hacer orgía Me siento cabrón, yo soy la presión No lo hago por sonido, lo hago de corazón Ser amigo nuevo porque no son verdadero Dicen que son reales y se te viran por un cuero Hablan pila de mierda y su cuenta está en serio Y si intentas desafinar se te llena de agujero Ser amigo nuevo porque no son verdadero Dicen que son reales y se te viran por un cuero Hablan pila de mierda y su cuenta está en serio Y si intentas desafinar se te llena de agujero Yo trato de superarme y no de mirar atrás Trato de recordar lo que me hace levantar Cada mañana una vez más Me miro en el espejo, digo que irá tú podrás Dios será tu consuelo, un saludo a los que están y a los que se fueron Dios me trajo primero para ser su guerrero Yo no cojo consejo con la music y me despejo Yo tengo una señal de que llegaré muy lejos Ser amigo nuevo porque no son verdaderos Dicen que son reales y se te viran por un cuero Hablan pilas de mierda y su cuenta está en cero Y si intentas desafinar se te llena de agujeros Ser amigo nuevo porque no son verdaderos Dicen que son reales y se te viran por un cuero Hablan pilas de mierda y su cuenta está en cero Y si intentas desafinar se te llena de agujeros Ser amigo nuevo No friends No friends No friends No friends